Le esperé. Saul Suggs dice Mira el Clip Black Hatch A ver, ¿cuál? Espérame. A ver. La empanada estilo virgo. Te mamate, güey. No mames la empanada, vos. Uh, la empanada, la empanada, la empanada. La empanada, la empanada. Sácale clip de esa mierda, vos. Espérame. Ah, para que lo vean ustedes. No mames la empanada, vos. Uh, la empanada, la empanada, la empanada. La empanada, la empanada. Que pendejo. Sácale clip de esa mierda, vos. Que pendejo. No es empanada, es tostada. Veo el generador. Espero que fumo. Ay, se lo coacharon a mi compa. Saul Sux. Dice. A ver. Siempre igual. Ay, Dios mío, santo. Por no matarlo a tiempo, vos. Ah, no, pero no copiaste completo el clip. Hay que regresar un poquito más atrás. Justo iba a decirte, nunca de esto espalda y voy y doy la espalda, vos. Ay, qué pendejo. Sácale clip a esa, vos. Nunca de esto espalda y voy y doy la espalda. Sí, está bien. 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 Dicho. Meca retrato. Saul Sux. Dice. El título está bien, jajaja. Sí, sí, sí. Tú muy bien. Tú muy bien. Dice. Don't make a sound. No hagas sonido. No hagas ningún ruido. No. 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 Ay, mierda. Sí, no se van a levantar los pendejos hasta que yo me caiga, va. Es que los veo venir, weón. Pero. Hora de sacar la mamalona, weón. Me hacen empanada frita. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere garrote? Garrote, garrote, garrote. Toma. No, me subió, weón. Buen bug, weón. Buen bug. Sácale click de ese bug, weón. La salvada del año, weón. El buen bug, weón. Ah, mira, aquí hubiera ido retrocedido. La madre, weón. ¿Qué haces allá, maos de mierda? Y ahí te quedas. Dije que ahí te quedas. Dije que ahí te quedas. Me perra. No hace puta. No hace puta. No hace puta. ahí no me hubiera echado para atrás corrido por aquí y ahí se quedaban no me hacían nada que rayo va uno por la pared o algo así la tubería no estoy fallando ven acá oigo otro ahí viene ahí viene uno más me dieron antidisturbios pero no tengo el antidisturbios o si es esta a ver no, el antidisturbios creo que no lo he desarrollado otro tipo de gorrota ah si mira el antidisturbios tengo 30 aún así que voy a meterle esta ahorita esta ahorita venga nada, para arriba ¿por qué me encanta meter por estos pinches lugares? no lo sé estás pendejo creo que este es para salir no sé si me tiro, ¿a dónde saldré? mal voy a tirarme, qué madre, a ver qué pedo o no, 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 no está muy lejos del camino voy a ver qué pedo allá energía de rector debe ser aquí energía de rector debe ser aquí ah, mira están cerradas, me imagino que se van a abrir ahorita pero antes de que se, antes de que se desate el infierno ¿qué quiere decir? ¿por qué se te haett? no le pagué ya apagó pero no se te olvide jajaja No funcionan. Inicio los interruptores. Ah, pues se me hace que esa otra puerta llevaba aquí. Esa otra puerta llevaba aquí hasta acá. ¿Qué me hace? Es que siempre el camino correcto te lo marca la grabación. Ya me he dado cuenta. ¿Qué? ¿Qué? Ya, 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 ya. Ya nos vamos, tranqui. Ya llevamos dos horas de juego. Está bastante bien. Ah, butamare me va hacia ojito. ese es igual a la verga. No, pues no. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Solta, solta! ¡Ey, ey! la madre mira cómo están aquí ah vale otra base escondida esto verla por el whatsapp me envías una foto tuya viendo de frente porfa para qué o qué vas a hacer o qué a chuparla hoy si no vas a comer cacho de mi puto pues si fui más rápido que tú dice x de una foto editada jaja sacarle clip a eso saúl hoy no vas a comer cacho de mi verga y búscate otra donde donde siempre me agarra un contexto siempre lo agarran descontexto ahora sí se lo chingó de hecho puede checar en los primeros vídeos y hacerlo qué pero en mi opinión se equivocaba la comunalidad tiene un verdadero fundamento biológico y aquí en calisto tenemos la prueba páramo nos marcó el camino qué y ahora cómo salgo por el mismo lugar por allá creo está más que rosa lo oigo pero no lo veo ahí está el puto míralo ah vale aquí hay otra salida en la puerta que te decía que estaba cerrada vale vamos a activar el generador y tratamos de ver si salimos de aquí y nos vamos vale ahí viene busca el primer interruptor aquí se viene en pelea seguramente es que se viene se ve que se viene y se va a venir muy duro vale ahí hay cosas de esas déjame ver la zona primero antes de enfrentarme no hay nuevamente que tengo que bajar bueno pues nada ¿Dónde están? Vale, está abajo Por mí mejor Que vengan Vale Creo que tenía uno para Sí, sí lo tengo Aquí lo vamos a usar Como de puta Ya me voy a bajar y venía Míralo, míralo Hay que ser muy hijo de puta Oh, gracias por el paquete de baterías Venga Así sigo matando a los tuyos Venga Un segundo Ese cable de ahí Y podría llevar al siguiente Y es que ya me la sé Eso no voy por ustedes Dice Ya me iré a dormir hasta mañana Dale que descanses Y nada más termino esto y me voy Nada más voy a matar a estos de aquí Ah, mira este salió por acá Segunda empanada del día Venga Estoy empanizando gente Estoy empanizando gente Sácale clip a eso ¿Cómo empanizar gente? Parte 2 Ahora sí tengo que buscar Donde madre Me pongo Porque obviamente No me va a seguir funcionando El truco Toda la vida No me va a seguir No, no ¿Qué dice el memory wow? Suéltame, suéltame Ya cambia, cambia, cambia Sube, 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 sube Al menos acá los voy a ver Venir Al menos acá los voy a ver venir Donde... Un ratito... Un ratito... Un ratito... ¿Quién sabe que lo que está esperando? Además de estar en el de mi Tonto... Con un ratito... Miroquí... ¡Los vecinos! Tonto... 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 Gracias por ver el video. ¿Dónde hay coño? A ver. A ver si es que es por el otro lado. A ver si es que es por el otro lado. A ver si es que es por el otro lado. Por allá vale. Mira. Venga. No pero aquí fue donde pasé. ¿Dónde es entonces? Coño estoy perdido. No. 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 No lo había visto. No. 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 a sumar eso de correr agazapados un poquito esta parte de seguirlo está bastante interesante ay no me jodas a ver por quedarme sin energía ya me regreso a la energía cuando ya me metieron el pito ah serás pendejo poco nada elija un artículo adiós tres mil y cacho máximo daño máximo daño máximo daño imprimiendo el ACJ aún le agradece su productividad ya nada falta esta ok tu me yo yo es es Vale, este es para... Quédame tantito. Ven, ven. Vamos. Iniciando trayecto. Ya vamos. Próxima parada. Distancia de armas. Comprarada. Ok, vamos. No, no, no. Vamos. No, no, no. E aí Não é bem. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ah, vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuál moluño? ¡BUSH! En una especie de túnel de servicio. Yo estoy al otro lado. Tú sigue avanzando. Casi estás en la colonia. Localiza la antigua colonia. Bueno, aquí lo vamos a dejar, chicos.